Esta mañana se registró la explosión en un ducto de Pemex, en el municipio del Espinal, en la región del Istmo de Tehuantepec, mismos que presuntamente fue provocado por una toma clandestina. En los informes revelan que fue un poliducto de 16 pulgadas que transporta gasolina y que corre de Minatitlán, Veracruz hacia la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Se desconocen los motivos de la explosión que consumió parte del terreno por donde pasan los ductos. Más tarde a través de un comunicado Petróleos Mexicanos confirmó este viernes que la explosión ocurrida en el Istmo de Tehuantepec fue causada por una toma clandestina. Pemex ubicó el sitio del incendio en Asunción Ixtaltepec, cerca de Despinal, en una zona despoblada a la altura del paso aéreo del canal principal de este municipio. De acuerdo con el Plan Interno de Atención de Emergencias se suspendió temporalmente la operación de la línea, expuso Pemex. En la sociedad del mercado de esferas de Chignahuapan no para pesar violencia en el sitio se encuentra equipo y personal contra incendio y de seguridad física de Pemex, contando con el apoyo de Protección Civil y del Ejército, quienes mantienen acordonada el área. Según la paraestatal, este evento no representa riesgos. La dependencia informó que a pocos metros se localizaron dos vehículos calcinados donde presumiblemente se originó el fuego que alcanzó a la línea que era vandalizada. Este tipo de actos vandálicos no solo ponen en riesgo la integridad de las personas, sino también de la comunidad y el medio ambiente, por lo que Petróleos Mexicanos interpondrá la denuncia correspondiente. Politiker eran mandatarios estela de pendientes sociedades en fila para ahorrar combustible en Toluca.